Y con la presencia de funcionarios de orden nacional se llevó a cabo la reunión con los alcaldes y el gobernador electo. Allí se trató el tema de la nueva reforma que cursa en el Congreso de la República con el Sistema Nacional de Regalías. Por solicitud del representante de la Cámara, José Vicente Carreño, se realizó en la capital araucana una reunión con los alcaldes y gobernadores electos con el fin de dar a conocer la nueva reforma de las regalías. Hoy atendimos a una invitación que nos hicieron, el representante Carreño me dijo quiero que vaya a Arauca, quiero que hable con los alcaldes, con el gobernador también electo y dije por supuesto allá voy. Entonces cuál es la idea de hoy, presentarle a todos los alcaldes electos, presentarle también al gobernador, decirle cómo está funcionando el sistema, qué plata van a tener el año entrante 2020 de acuerdo a las asignaciones de regalías que hay y también conocer un poco los proyectos que de cara a este 2020 ellos uno van a tener que ejecutar, es decir, que le dejan aprobados los anteriores mandatarios y los proyectos que están en una etapa de maduración para ser aprobados. Básicamente es lo que vamos a hacer, estamos ya con todos los alcaldes aquí en Arauca, ya llegó también el gobernador y bueno, esperemos que hoy nos vaya muy bien con esto. El funcionario de la Comisión Nacional de Regalías, Álvaro Ávila, manifestó que en el Congreso de la República existe un proyecto para la reforma general de las regalías. Les cuento que hay un proyecto de acto legislativo que está surtiendo el trámite en el Congreso de la República, actualmente está ya en el octavo debate, son ocho debates, esta semana o la otra entra su octavo debate en la plenaria del Senado, donde se reforma el sistema general de regalías. Con el liderazgo del Gobierno Nacional se pretende que con esta reforma salgan tres grandes beneficiados. Por un lado, los municipios productores. Hoy en día, si un municipio productor recibe 100 pesos, la idea es que a partir de 2021, este municipio productor reciba 200 pesos. Es decir, se va a incrementar en un 100% el ingreso por concepto de regalías a los municipios productores. Recordemos que los municipios productores, que aquí en Arauca tenemos un par, fueron golpeados fuertemente por la anterior reforma. Este año el Gobierno Nacional quiere reivindicar también a estos municipios productores y que vuelvan a tener unos ingresos considerables, unos ingresos que les ayude a solucionar algunos aspectos que ellos tienen pendientes. Por otro lado, los beneficiarios que son municipios de sexta categoría, productores y no productores. Arauca, hablemos de Crabonorte, hablemos de Puerto Rondón, que son municipios de sexta categoría que no son productores. A ellos también se les va a incrementar en quizás un más de un 100% los ingresos por concepto de regalías. También el alto funcionario dio a conocer sobre el 20% y el 5% que se les incrementará a los municipios y departamentos productores de regalías. Municipios productores se les va a incrementar en un 100% el ingreso de sus regalías, asignaciones directas. Por otro lado, tenemos los municipios de sexta categoría que también van a recibir ese beneficio. Porque recordemos que la reforma anterior o el sistema que hoy está rodando, sí golpeó muy fuerte a los municipios productores. Hoy por hoy, un municipio, por ejemplo, no productor como Crabonorte, recibe aproximadamente 300 millones de pesos. La idea es que 2020 pueda recibir 600 o más. A este importante evento asistieron los alcaldes electos de los siete municipios del departamento de Arauca. izer commenting esto tail es elitarmentador porque también la mayoría de los halo de la έcución para tower. esto respecta todo el Marjorie. MO people van a hacer para lo que Gutiunes alaretic Kirby amarillo